Hola, hola, buenas tardes mi gente hermosa, sean muy bienvenidos a su canal, mi canal. Hoy en día les traigo un nuevo contenido, así que por favor acompáñenme. Les traigo un aúl de compras de otoño del 2023 para decoración para mi cocina, mi gente. Estuvimos siguiendo a varias tiendas, así que les vamos a estar mostrando videitos cuando estuvimos comprando las cosas. Y también ahorita se las voy a estar mostrando de todo lo que estuvimos comprando. Así que vamos a empezar con la tienda del 99, que es un dólar que están costando las cosas. Y miren, me sorprendí cuando me embolsaron las cosas así en estas bolsitas y que me dieron ya las bolsas de Merry Christmas. Se me hicieron muy bonitas y le digo yo a muchachos, oye, ya va a ser Navidad, porque apenas vamos a llegar ya a Acción de Gracia. Lo voy a meter Thanksgiving, Halloween, Halloween y luego Thanksgiving y luego Navidad. Pero resulta de que no me las dio en las bolsas normales como estas de plástico que usan las tiendas. Si no, ¿qué me las dieron en estas? Miren esta otra, qué bonitas. Vienen siendo como anheladas o, ¿cómo les digo? Como espelmadas, algo así, tela a la vez. Miren, están muy bonitas. Bueno, voy a comenzar a mostrarles lo que estuvimos comprando en la tienda del 99, mi gente. Y miren, estuvimos comprando esta calabacita que nada más estuvo costando 2.99, miren, ahí está el precio. También estuvimos comprando esta otra calabacita que ahí está el precio. Nada más estuvo costando 2.49, mi gente. Y también estuvimos comprando estas calabacitas que estuvieron costando 1.29 cada una. Y miren, si me miran este, el color así de la camisa es porque es el color de otoño y pues ya las tiendas todavía faltan. Pero ya las tiendas ya sacaron todo ya lo de otoño. Y entonces, si les gusta algo de acá, mi gente, les estoy dejando los lugares de las tiendas para que vayan y se las compren. Si les gusta decorar su casa de otoño, miren, también estuve comprando este ramo de flores que también solamente estuvo costando. Ahí está el precio que es 3.99. Miren qué bonita está, trae de los colores de otoños que son los naranjas y esos amarillos, rojos, negros. Trae variedad de colores, mi gente. Y también estuvimos comprando esta calabacita, miren, que también prende y nada más estuvo costando 2.99. También está el dólar del 99. Miren qué bonita está, prende así bien bonita. También estuvimos comprando esta calabacita, que también es blanquita, miren. También costó, ¿qué, 1.99? No. Esta costó lo que fue 2.49, mi gente, esa calabacita. También estuvimos comprando estas que son unas hojitas que ya tienen luz y estas estuvieron costando 1.49, mi gente. Esta es para la decoración que vamos a estar haciendo. También estuvimos comprando estas, miren, que también estas salieron a 1 dólar. Estuvimos comprando estos que vienen 2, ya se salió 1, miren. También estos los estuvimos agarrando a 1 dólar. Y vamos a ver por aquí qué más tenemos, mi gente. Bueno, esto no va en la decoración, pero fue unos pingüinitos que chocolates que mi niña se estuvo agarrando. Y también estuvimos comprando estos en la tienda del dólar, que son como unas gomitas, que son para pegar en las puertas o unas ventanas. Miren, están muy bonitas. Este, esto tampoco va en la decoración, mi gente. Estuve comprando estos coquitos, miren. Salieron muy baratos, creo que a 1.99, muy baratos, pero están muy fresquecitos. Este, me encantan. Estos no van en la decoración, nada más los estuve agarrando ahí en la tienda. Estos fueron 4 cocos los que estuve comprando, mi gente. Ahí en la tienda del 99, se los recomiendo. Están muy frescos y muy deliciosos. La comidita que tiene adentro está tierna y no está dura como otros que sé comprar. Y miren, también estuve comprando esta hermosa calabacita que viene ahí con una suculenta y nada más estuvo costando 2.49, mi gente. Miren, esta hermosa calabacita que trae ahí una suculenta artificial. No es natural o también estuve comprando una bolsa de limones, miren, muy baratos, muy cómodos ahí mismo en la tienda de dólar. Este, no sé por qué ellos estaban dando estas bolsitas de navidad. Este, las estaban regalando y estaban poniendo ahí las cosas. Y bueno, ahora pasamos con las compras que hicimos en Marchas. Miren, mis niños estuvieron comprando esta calabacita y nada más estuvo costando 2.6.99 en la tienda de Marchas, mi gente. Le gustó porque miren cómo va y miren lo que hace. Está muy bonita y se todavía nos encantó, así que se la compraron. Nada más estuvo costando 2.6.99. Canta y el baile, miren, qué bárbaro, cómo sea. Está muy bonita. Vamos a pararlo porque, bueno, ya se paró ya. Pensé que me iba a parar. También ahí en la tienda Marchas, mi gente, estuvimos comprando estas calabacitas que estas estuvieron costando 5.99, miren. Este, ahí está el precio. Esta es para poner la azúcar. Estuvimos comprando lo que fueron 2. Una para poner la azúcar y otra el café. Miren, así es como se las envuelven para que no se vayan a quebrar en las tiendas. Bueno, estuvimos comprando estas 2. Estuvimos, miren, estuvieron costando, como les repito nuevamente, 5.99. Una para el café y otra para el azúcar, mi gente. Están muy bonitas, me encantan, me encantó el color todo. Miren, está hermoso, combina con mi camisa. Estos colores que son de otoño. Por acá les presento estas tazas que estuvimos comprando en la tienda del Ross, mi gente. Miren, esta fue una que le gustó a mi niña, que es una telaraña. Trae ahí la arañita. Miren qué bonita está. Es en un color blanco con dorado y negro. Por acá tiene esta otra que también le estuvo gustando y se la estuvo comprando también en Ross, que es de Lama. Esta solamente estuvo costando 3.99, miren, mi gente. De esta no les mostré el precio. Esta estuvo costando 2.99. Estaba en clearance, en sell, en descuento en especial. No sé cómo decirles. Ok, estas estuvimos comprando en Ross. Y también acá, estas toallitas, mi gente, también las compramos en Ross. Las compramos el año pasado. Miren, no sé si se les había mostrado en un video o no, no lo recuerdo. Pero yo las había comprado para hacer la decoración, pero ya fue muy tarde. Así que ya no la hicimos. Así que las aguardé. Y acá están nuevas. Miren, estas estuvieron costando 5.99. Miren, por ahí está el precio. Así que estuvieron costando. Estas son de... ¿Cómo se llama el muñequito de esta mano? Baby Yora. Es del Baby Yora. A mi niña le encantaron porque es uno de sus caricaturas. Son mi peluchito favorito de ella. Así que como pueden ver, miren, están nuevas. Están con su etiqueta y con su click que vienen agarrados. Y también en la tienda de Ross. Estuvimos comprando lo que fueron estas cucharitas. Y estas estuvieron costando nada más... Nada más estuvieron costando 5.99, mi gente. Y ya está. Mira qué bonita está. Mira qué bonita está. Mira qué bonita está. Es para llevar un princess. Sí. Quiero ver esta. Porque esta es mía. Esta es mía. Mira una de esa y habíamos comprado una la otra vez. Oh, sí. Yo creo que sería muy común. Como... Como... ¿Esta es así? Ajá. Mira este tower de pumpkins. Oh, wow. Esta está bonita también. Podemos llevar una así, ¿no? Perfecto. Y... No sé si estas doraditas o estas. Hmm. Y estos. Wow. Están bonitas. So, vamos a estar llevando el princess. Otro uno de estos 2.99. Por acá tenemos muchas decoraciones más. También vamos a estar llevando una cuchara de esa. ¿La regalé mucho? ¿Serio? No, esto es para poner las cucharitas ahí con las que se cocina. Para ponernos ahí y recargarlas. Ya, esto fue para comer mucho sembrío. Así que vamos a estar llevando esas también. Y ahora vamos a poner ahí. Miren, hay muchas... Cosas de Halloween. Cosas para Halloween. Para decorar. Miren. El pomodor. La cocina. Bueno, aquí andamos en la área de... De decoración para la cocina. Y aquí hay un boom. Hay muchas cosas bonitas. Para aquel lado también. Esto, mi gente. Hermosa. Este perrito. Por acá hay más. Y miren. Esta calabocita. Hay otro perrito. Otro pobre perrito. Miren. Estos jarroncitos de flores para decorar también. Están muy bonitos. Por acá tenemos más. Miren qué hermosuras. Esto está en la tienda Target, mi gente. Aquí mi princesa la va a estar llevando. Miren. No le gustó. Así es que se lo va a comprar. Miren qué bonitos cojines, mi gente. Para otoño. Estos con calabacitas están muy bonitos. Miren. Excelente para la ocasión. Y no podrían faltar. Miren los disfraces para los perritos. Miren. Para lo que son las mascotas. Miren qué bonita está. Miren. Qué hermosura. Miren, ya, qué. Miren. Qué hermosura. Miren, qué hermosura. Qué hermosura. Qué hermosura. Nenca, qué hermosura. Qué hermosura. Qué hermosura. Qué hermosura. Miren, mi gente hermosa. Estamos aquí en Target. En la área de cinco dólares. Miren todas las decoraciones que hay. Y yo necesito una de estas. tablitas estilo calabacita miren, así que voy a estar llevando una, el precio que tiene ahí es 3 dólares así que voy a estar llevando esta mi gente miren por ahí hay muchas decoraciones, miren estas están muy bonitas también son unas tablitas como para poner decoraciones, esta está costando 5 dólares poner ahí las decoraciones no sé si llegara una de estas o bueno voy a estar llevando las dos mi gente miren, voy a estar llevando esta y esta ponen ahí mis decoraciones esta nada más está costando 5 dólares, miren aquí hay muchos bien, estuvimos comprando esta cucharita, miren que es para poner es la cuchara pequeña con la que uno mueve la comida y esta nada más estuvo costando solamente estuvo costando 3.99, miren mi gente ahí está el precio está muy hermosa, me encantó desde que la vi, miren porque tiene ahí la florcita los girasoles, las calabacitas así que me encantó y de la tienda de Target estuvimos comprando, miren lo que es esta calabacita, miren que bonita esta estuvo costando mi gente es de la área de 5 dólares donde vende Target 5 dólares es como del dólar pero nada más que ellos de 5 dólares cuesta cada cada cosita que compra o cada decoración bueno, algunas y esta nada más estuvo costando 3 dólares mi gente miren ahí está el precio viene siendo una manzanita pensé que era una pero tiene también como estilo calabacita pero, anyway y estas luces mi gente que son para poner afuera para que se vea ahí la, la como se llama la caricatura o este en la ya la puede poner en la pared o en la ventana miren la estuvimos comprando en Ebay y nada más estuvo costando lo que es 14.88 mi gente eso fue el precio que estuvimos pagando estuvimos comprando dos así que si les gustan pueden encontrarlas en Ebay ahí las estuvimos ordenando este también miren por acá tenemos la calabacita esta la compré el año pasado pero como les digo no hice la decoración esta la estuve comprando también en Ross entonces este la guardé y la saqué nuevamente esta estuvo costando miren 10.99 y como pueden ver ahí miren esta nueva no se no se usó miren huele delicioso mi gente me encanta como huele miren así que vamos a estrenarla el día que hagamos la decoración junto con ustedes en la cocina miren viene también así en forma de calabacita se mira muy bonita también vamos a estar este estas son unas unas tacitas o jarroncitos no se como ustedes les llamen que me estuvo regalando una amiguita que me los trajo de México que esto es artesanía de barro mi gente miren este como es especialmente para otoño los colores y las flores todo muy bonito de acuerdo con la temporada y ahí dice miren recuerdo de recuerdo de Guadalajara Jalisco miren ese ella me los trajo de de México mi gente ella era muy linda conmigo nada más me encargaba que le cuidara sus plantitas pero pues lastimosamente ya ella ya está en el cielo con Dios este ya murió murió de cáncer era muy linda conmigo ella que en paz descanse y que Dios la tenga en su santa gloria me quedaron muchos recuerditos de ella que iba a México y me encargaba sus plantitas que se las cuidara porque le encantaba mucho a ella tanto a ella como a mí me encanta también miren me trajo estas otras que también son artesanías que son de barros miren está en estilo calabacita miren que bonitas y ahí con los colores de las flores también me echa con mi camisa miren los colores muy bonitas me trajo son seis mi gente miren seis jarroncitos o tazones que son estilo calabacita miren están hermosos ya sea para el atolito para el chocolatito o para el cafecito mi gente están muy bonitos me encantan estos fueron regalitos que me estuvo trayendo como les repito nuevamente mi vecinita que en paz descanses son recuerdos de ellas y que los voy a estar usando el día que haga la decoración mi gente así que sería todo de las compras que estuvimos haciendo bueno esto no lo compré esto fue regalo pero quería aprovechar la oportunidad para mostrárselos también así que vamos a estar haciendo la decoración estas son otras decoraciones que ya tenía anteriormente que se las voy a estar mostrando también que es para la para el día de la decoración también que voy a hacer de otoño miren son estas florecitas que es como pienso ponerlas así en este jarro así que cuando esté haciendo la decoración les voy a estar mostrando estas también son como unas veladoras candeleros que son así miren bujitas son unos bujos y aquí en esto de aquí va la candelita entonces también vamos a estar este ahí tienen los precios diles ahí mamá cuánto cuesta cada uno están muy bonitas mi gente hermosa nos dice cuánto cuesta ok esa es la verdad yo los tenía mi gente ya no sé ni dónde los compré estos son este como una malijita miren una maleta y estas son otras este calabacitas que estas pues ya las tenía esta es una niña que es y miren en forma de calabacita ahí por acá tenemos esta otra calabacita este y acá tenemos esta otra miren como pueden ver como para poner los candies o las llaves y este que es otro salero que también viene siendo una maleta como una maletita o una valija no sé cómo ustedes la llamen pero eso es mi gente así que esto fueron todas mis compras y que van a ser las decoraciones que voy a estar ocupando para mi cocina solamente lo que son estas luces van a ir afuera mi gente así que espero que les guste el contenido de este video se los hago con mucho cariño primeramente Dios muy pronto les traigo la decoración de mi cocina de otoño 2023 así que espero que les guste el contenido de este video quiero darles las gracias a todos por ver mis videos por el apoyo que me dan por los nuevos suscriptores que están llegando muchísimas gracias por el apoyo así que si les gustó el contenido de este video mi gente por favor denle like compartan suscríbanse y activen la campanita para que le lleguen nuevas notificaciones todo este gratis así que Dios me los bendiga hoy mañana y siempre y nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere chao chao a que le llegue Gracias.